Buenas tardes, muy buenas tardes. En realidad, quiero hacer una pregunta relacionada con los hidrocarburos. Por la ley Bases fue modificada la ley 17.319 y la 26.741. Y ha llevado, no es cierto, a que le quite autonomía a las provincias en determinadas decisiones, como puede ser, por ejemplo, la prórroga de alguna concesión. Eso realmente me preocupa porque hablamos de federalismo y cada vez en las decisiones que se toma hay menos federalismo. Llegando lo mismo a la Corte, ¿qué piensa usted? Por un lado, le doy las tres preguntas y después lo... Otra cosa que me preocupa, acá se ha hablado prácticamente toda la mañana y hasta ahora, del ambiente. Y se me cruzó, se habló desde el derecho positivo, etcétera, etcétera. Y pensé, ¿qué pasaría con el silencio positivo en un problema de tipo ambiental? Contando los tiempos, ¿no es cierto?, que tiene, los tiempos administrativos que tienen silencio positivo, y supóngase que lo mismo llegara a la Corte. Y se tomaran ya medidas cuando llega a la Corte que no son favorables para la población. Y por otro lado, le hago una pregunta que ya le hice al candidato anterior, que tiene que ver, ¿qué piensa usted con el sistema de penas para los menores de 13 años? Nada más. Muchas gracias, senadora. Ah, la imputabilidad, la baja de la edad de imputabilidad. La baja de edad de imputabilidad por menores de 13 años. Sí, igual se entendió, entendimos todos. Tiene la palabra. Muchas gracias por su pregunta, señora senadora. Respecto del primer punto que me plantea, entiendo que se refiere a las modificaciones que la ley BASES hizo al régimen de concesiones de hidrocarburos. En particular en el artículo 35, creo yo, de la ley de hidrocarburos. Por un lado, está clarísimo que en el marco de nuestro sistema constitucional, la propiedad, el dominio de los recursos naturales le corresponde a las provincias. Por el otro, es cierto que el Congreso de la Nación, en el marco de las facultades previstas en el artículo 75, inciso 12, puede regular ciertas cuestiones referidas, sobre todo a lo que es definir la política hidrocarburífera. Pero esa definición no puede alterar el dominio de los recursos naturales. Yo entiendo que la ley BASES no derogó el artículo 6 de la denominada ley corta, que le permite a las... Digamos, que deja claramente... Digamos, que aclara que el poder concedente lo tienen las provincias, si no recuerdo mal, era el artículo 6 de la ley 26.197. Y entiendo que la redacción, tal vez, del artículo 35 no es tan precisa como debió haber sido, y aún no se reglamentó ese artículo. Entonces, en lo que se refiere a las prórrogas de las concesiones, hay, si no recuerdo mal, dos situaciones distintas. Las concesiones que están actualmente en vigencia, que según lo establece la ley, insisto, la redacción no es la más feliz, pero da a entender que esas concesiones se rigen por los plazos previstos en la normativa anterior, es decir, la ley 27.007, con lo cual, en la medida en que la reglamentación respete ese punto, permitiría que las provincias puedan dar las prórrogas que corresponden. Sí, con gusto. Sí, eso sería lo ideal, pero coincido con usted en que no está muy clara, por eso quería hacerle esta pregunta. Yo creo que la referencia que tiene la ley en ese punto tiene que tener un efecto útil. Hay un principio en el derecho que es, algo quiere decir esa referencia en la ley a que las concesiones existentes se van a regir por los plazos previstos en la normativa vigente antes de la ley base. Mi interpretación, salvo que después el decreto reglamentario disponga otra cosa, en cuyo caso ahí habría que analizar si es constitucional o no, pero mi interpretación es que las concesiones vigentes se rigen por la ley 27.007 y las provincias, en el marco de lo previsto en el artículo 6 de la ley 26.197, la ley corta, son el poder concedente y pueden otorgar prórrogas. No sé si contesté la pregunta suya en ese punto. Faltaría ver al artículo 31 del silencio positivo, que sí está reglamentado. No, no, en ese punto decía, no, no, no. Sí, sí, perdón. Respecto del tema del silencio positivo, estaba... Usted sabe que hay una ficción en el derecho, que es que se presume que el derecho es conocido por todo el mundo y que todos sabemos todas las normas y todas las resoluciones, toda la población los conoce de memoria. Entonces, aproveché mientras me hacía la pregunta para ir a Infoleg, para ver si en el silencio positivo estaba previsto, es una ley que acaba de salir, la modificación a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, y quería ver si en el silencio positivo estaba expresamente previsto entre las cuestiones que no estaban sujetas al silencio positivo, las cuestiones medioambientales. Y efectivamente, el Congreso de la Nación decidió que este inciso no será de aplicación en materia de salud pública y medioambiente, con lo cual el silencio positivo no aplica a cuestiones de medioambiente. Eso es el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que acaba de sancionar el Congreso. Y respecto del régimen penal juvenil, claramente ese régimen tiene que cumplir con el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece ciertas pautas, no establece cuál es la edad de imputabilidad, pero sí establece ciertas pautas que si ese régimen no lo cumple, obviamente tendría un problema de inconstitucionalidad, porque habría una ley de jerarquía inferior que colisionaría con una norma de jerarquía superior. ¿Sí? Voy a echarle la palabra al senador Arce, pero es muy chiquita, que tiene que ver con esto, y que le decía el otro día, recién el senador Lusto. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene la competencia absoluta de la justicia traspasada, pero sí tiene un código de proceso en el caso de menores de edad. Quería saber si usted considera que de aprobarse el nuevo régimen penal juvenil y que la instancia judicial va a ser en los fueros nacionales con asiento en la ciudad, el proceso, el procedimiento del tratamiento de la aplicación de este nuevo régimen penal juvenil en el ámbito de los niños y niñas adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser el que está hoy vigente en la Ciudad de Buenos Aires, o otro que establezca los jueces de menores a nivel nacional sin ningún tipo de régimen procesal. Muchas gracias por su pregunta, señora senadora. Me hace una pregunta compleja, porque depende la atribución que el Congreso ejerza para sancionar esa ley, es la respuesta que le debería dar. Si el Congreso ejerce las atribuciones previstas en el artículo 75, inciso 12, y esta legislación sale como parte del derecho común, ahí esa es la normativa que debería aplicar en todo el territorio nacional, porque son competencias que las provincias delegaron a la Nación. No conozco sinceramente el proyecto de ley, si se trata de una legislación de fondo, aplique el artículo 75, inciso 12, si se considerara una legislación de tipo procesal, ahí sí podría haber... Entonces, si es de fondo, por el artículo 75, inciso 12, se aplica en todo el territorio de la Nación, y debería aplicarse la normativa que surge del Congreso. Muchas gracias. Ahora sí, senador Arce.